A partir de hoy, anda siempre con tu barra Hulls en el bolsillo, porque dos móviles de Hulls estarán recorriendo la ciudad y tú podrías ser el próximo en subirte a una nueva experiencia. Súbete a la móvil Hulls Sound si lo que quieres es vivir la música y a la móvil Hulls Vision si lo que buscas es bailar. Recuerda que es totalmente gratis con solo presentar tu barra Hulls en la entrada. Síguenos la ruta en facebook.com slash Hulls Republica Dominicana. Hulls, respira hondo y sigue.